La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Hidalgo, SADER, a través de la Dirección General de Ganadería, impartieron un curso teórico práctico en ovicultura dirigido a las y los productores de la región Valle de Tulancingo. Estas acciones se desarrollaron en el municipio de Santiago Tulantepec. Asistió el titular de la dependencia, Napoleón González Pérez, quien reconoció el ardo trabajo que se realiza en la Secretaría para apoyar a la gente trabajadora del campo. De igual forma, anunció la implementación de programas dirigidos a la ovicultura para este 2024. El funcionario destacó que la capacitación contribuye a que los productores adquieran herramientas para un manejo óptimo del ganado. Entre los temas que impartió el experto José Francisco Arteaga a los ovicultores de la región destacan selección de reproductores y su impacto en nuestro rebaño y valor agregado y la transformación de la carne ovina. Además, se realizó una demostración sobre técnicas de trasquila de borregos laneros. Actualmente en Hidalgo se tiene un inventario ovino de 1.105.257 cabezas, con una producción de más de 13.273.75 toneladas de carne en canal, lo que sitúa a la entidad como el tercer productor de ovinos a nivel nacional. Las razas de borregos que se encuentran en el estado son Dorper, Blackbelly, Sockfall, Hampshire, Rambuillet, Corredale y March, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.